Hola, soy Julia Farré, dietista-nutricionista, y te voy a hablar sobre la hernia de hiato. ¿Qué es la hernia de hiato? Es cuando la parte superior del estómago ha salido por un agujerito que hay en el diafragma que se llama hiato y esta parte se ha quedado en el esófago, que es un sitio donde no debería estar. Esto puede provocar varios síntomas, sobre todo dolor en la zona del estómago, ardores y reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las causas de la hernia de hiato? Pues puede ser por varias causas. La primera, desconocida. Cuando sucede en niños suele ser una causa genética. En adultos, sobre todo suele ser por el tabaquismo, por fumar, por el mismo proceso de envejecimiento conforme van pasando los años, que es la parte tonificadora del diafragma, pues tiene menos tono muscular, entonces es más fácil que el estómago pueda subir hacia arriba, y sobre todo por sobrepeso y obesidad, que sea abdominal, es decir, cuando hay mucha grasa en la zona del abdomen, está ejerciendo una presión encima del estómago y puede facilitar que aparezca la hernia de hiato. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la alimentación para mejorar esta hernia de hiato? En primer lugar, hay que seguir las indicaciones de tu médico, de tu digestólogo, porque es importante tomar antiácidos, omeprazol o otros medicamentos si existe reflujo y existen ardores, ya que lo que está pasando con esta hernia es que parte del ácido del estómago, del ácido clorhídrico, sube hacia el esófago y eso puede provocar a lo largo del tiempo y de los años que se vayan dañando las células de esta zona y podría ser peligroso. Por otro lado, si hay sobrepeso o obesidad, lo primero que hay que hacer es adelgazar. Muchas personas simplemente con el hecho de perder peso dejan de sufrir las molestias de la hernia de hiato. Y luego hay que tener en cuenta una serie de alimentos que tenemos que evitar. ¿Qué alimentos son? Sobre todo los picantes, los ácidos, el alcohol y las grasas. Esto simplemente con estos cuatro alimentos o productos podemos notar una mejora importantísima. Por otro lado, ¿qué tenemos que potenciar? Pues sobre todo el consumo de frutas, verduras, carnes magras y vigilar las cocciones. Todo lo que son cocciones a la plancha que tienen poca grasa y por lo tanto mucha gente pensará, bueno, pues si no como frito, como plancha. Hay que vigilar porque tampoco son recomendadas. Cuando se dora el alimento, ese tostadito que tanto nos gusta de la plancha, esas sustancias que se están formando del dorado también son irritativas del estómago. Por lo tanto, ¿cómo debemos cocinar? Pues al horno a baja temperatura, no gratinado, al vapor, hervido y al microondas. Entonces, otros consejos aparte de la dieta son no llevar ropa apretada, sobre todo en la zona del abdomen y sobre todo después de comer. Intentar cenar pronto, esperar que pasen por lo menos dos o tres horas antes de acostarse y no acostarse sobre el lado izquierdo. Es decir, si dormimos de lado, el estómago está en este lado izquierdo y lo presionamos. Si nos acostamos boca arriba o del lado derecho, facilitaremos el vaciamiento del estómago y también nos ayudará a tener un mejor descanso con menos síntomas. Por otro lado, también se puede intentar incorporar un poco el colchón o la almohada por si, aunque se deje el tiempo suficiente y duermas con la postura adecuada, siguieras teniendo síntomas. Así que espero que podáis llevar a la práctica estos consejos que os ayudarán a mejorar los síntomas de la hernia de hiato. Y recuerda que lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.